Y nos vamos, nos vamos, moviendo el bigote, con el ritmo y sabor, a sus amigos, los héroes hidalguenses. ¡Huy, huy, huy! ¡Huy, huy, huy! ¡Huy, huy, huy! Que reciban un cordial saludo al ingeniero Cabo Imael Zárate, y a su esposa Brenda Hernández, allá en Cabeza del Río, San Cristóbal Amol de Pec. ¡Gracias por el apoyo! Regresa con ustedes, la violina escandaloso, a sus amigos, héroes hidalguenses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!